la voz de los protagonistas en contextos. Bueno, y un gusto recibir al licenciado Antonio Miranda en este contexto psicológico. Toño, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien, buenos días, felicidades. Pues igualmente. Muchas gracias. ¿Habrá que decirnos felicidades en el Día del Amor y la Amistad? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Vale la pena. Digo, en tiempos así como los que estamos todavía vale aún más la pena felicitarnos y recordar que que tenemos gente que queremos y estimamos, ¿No? Tienes toda la razón. Oye, el tema de hoy me encanta. Y parte de una pregunta. ¿De qué está enfermo el amor? Bueno, es que realmente está enfermo de compromiso, ¿No? Está enfermo de búsqueda del placer inmediato. Está enfermo de estar en una máscara diferente. La gente podrá decir que los tiempos han cambiado, se han cambiado y el amor ha cambiado. Se ha cambiado de forma, pero en el fondo, no sigue siendo el mismo. Y se supone que el amor es un sentimiento universal que tiene que implicar, como diría el señor Eric Fromm hace muchos años, tiene que implicar compromiso, cuidado, responsabilidad, tolerancia, respeto. Eso es universal hoy, mañana y siempre. ¿Qué ha cambiado de formas de expresión? Sí, sí ha cambiado de formas de expresión. Pero sí está en crisis porque no tenemos todo lo que se supone debe de tener el amor, que es conocimiento, responsabilidad, de todo lo que hablábamos ahorita. Estamos en una época, digo, no porque las pasadas sean mejores, pero donde se busque el placer, donde se intercambia rápidamente las cosas, donde no hay tolerancia, donde no hay respeto, hay egoísmo, y hay más bien control a través de los celos y a través de pensar que el otro es un objeto, cuando en realidad el otro es un otro al cual hay que amar y respetar, ¿no? A ver, si tú tuvieras que señalar dónde están los chipotes del amor y cómo es que el amor se va transformando a lo largo del tiempo en todas las relaciones es lo mismo, ¿no? O sea, empezamos de una manera y si trabajamos vamos a concluir de otra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que afecta al amor en estos tiempos? Yo creo que uno está enfermo de expectativa, de tolerancia y sobre todo de conocimiento. O sea, no existe la capacidad de tolerar la frustración en las nuevas relaciones. Se llaman de amor en pareja, amor a los hijos, amor a los amigos, ¿no? Hay una crisis en ese aspecto porque esperamos que todo sea placer, que el otro se adapte a nosotros y que sea lo más rápido posible. Entonces, hay una expectativa de que el amor no trae dolor y ahí es donde nos confundimos. El amor tiene que traer dolor porque hay una relación que va a generar crisis y esa crisis va a generar la ruptura de expectativas, lo cual nos va a llevar a que nos duela. De ahí partimos a la situación de lo el amor más famoso que existe ahorita en nuestra sociedad, que es la codependencia. O sea, no permitimos. ¿Pero eso es amor? No. ¿O es una distorsión del amor? Es una distorsión, es una dependencia, es una necesidad, ¿no? Le enseñamos a la gente a ser necesarios y no ser personas amadas. Entonces, la codependencia es tú estás en función mía y yo en función tuya. Entonces, no somos dos, somos uno, que no nos permitimos ser nosotros mismos porque tenemos un miedo a estar solos. Entonces, la codependencia, si nosotros hablamos del día catorce de febrero, nuestro país, yo creo que sería el día de la codependencia generalmente, ¿no? Porque es te amo, eres lo más importante para mí, incluso eres más importante que yo mismo. Eso ya es codependencia, eso no es amor, porque no hay un respeto. ¿Un respeto a quién? A uno mismo. Pero la codependencia vende, porque va ligada al placer. ¿Qué es el placer? Pues que estamos unidos, que estamos juntos, nada nos va a pasar. Entonces, tú y yo unidos por siempre y para siempre. ¿Qué es lo que yo le digo luego a la gente, no? Cuando uno, digo, nos casamos por cuestiones religiosas, luego le prometes a la persona, te prometo serte, estar contigo, estar lo próspero y en lo adverso, cuando en realidad no puedes prometer absolutamente nada. Por eso es que luego dicen que está tan deteriorada la institución del matrimonio, porque los compromisos que se hacen, pues prácticamente es muy difícil de cumplirlos. Y sobre todo en estos tiempos donde el factor económico tal parece que está jugando un papel que no jugaba en otro momento. Para empezar, antes los matrimonios se hacían con bienes mancomunados porque lo que sufras tú lo voy a sufrir yo y lo que disfrutes tú lo voy a sufrir, lo voy a disfrutar yo. Ahora es meterle mucha cabeza y pensar que si el hombre que podría ser el proveedor se mete en problemas financieros, pues no va a arriesgar el patrimonio que se ha hecho y entonces viene una serie de situaciones de conveniencias económicas que que no sé si eso le meta frialdad o o cabeza o o haga el amor este con una parte más de raciocinio que de emoción. Es que tiene que ser con esta parte del conocimiento, yo creo que es una situación de amor. Porque porque implica otro. Exacto, implica compromiso, ¿no? Entonces ahora ya diríamos que el que se casa por amor se casa por bienes separados, no por bienes mancomunados, por la situación económica. El asunto también se da en cuando creemos nosotros que el otro debe de hacer las cosas económicamente como nosotros lo creemos. Incluso en la situación sexual, vamos a pensar en en el amor, en la máxima expresión de amor se supone que es la sexualidad. Cuando está la pareja, dice, es que cuando se dé, cuando sea espontáneo, ¿no? Se supone que esa es una situación ideal del amor, y eso no es cierto. O sea, es, oye, vamos a tener un encuentro sexual. Pues el viernes a las ocho y media de la noche, cuando los niños estén en tal lado, o sea, sí se tiene que hablar, se tiene que platicar, y ese es un mito muy grande, que pensamos que las cosas se dan de manera espontánea, y para ser responsables y comprometidos, tenemos que decir lo que nosotros queremos y esperamos del otro. A mí me toca escuchar un sinfín de parejas en una situación terapéutica, y dices tú, híjole, las parejas después de dos o tres meses de terapia, dicen, ¿y por qué esto no me lo dijiste antes? No, pues que tenía miedo. Oye, pero era muy sencillo que me lo dijeras, ¿sí? A veces, como no hay comunicación, terminamos teniendo un sinfín de síntomas y chipotes, como tú dices, infidelidades, alcoholismo, drogadicción, parejas combinadas, o sea, muchísimas cosas, y estamos hablando del amor de pareja. Pero, bueno, esas son ya consecuencias más importantes, ¿no? Que luego podrían inducir la disolución, pero vámonos a lo más inmediato, ¿sí? Que es esta, la gran incapacidad que estamos teniendo los seres humanos de comunicarnos. Sí. Que creo que ahí es donde empieza absolutamente todo. Sí. Si hay algo que no te gusta del otro, muchas de las veces lo dices de una manera totalmente ineficiente, ineficaz, eres poco asertivo, no sabes cuándo decir, en qué momento decir, decimos cosas en el momento más inoportuno, que lo único que hacemos es crispar al otro, y entonces se va haciendo como una una madeja grande, 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 de situaciones incómodas que termina por darle al traste a la relación. Sí, fíjate que luego la comunicación, mucha gente me dice, es que yo ya le he dicho, Toño, mil veces, sí, se nos olvida que tiene que haber un momento específico para decirlo, ser asertivo no significa decir las cosas cuando uno le vienen a la cabeza, es que ya le he dicho que necesito más tiempo, sí, ¿cuándo lo has dicho? Pues es que me empieza a gritar y yo le empiezo a gritar, ¿no? No es necesitas un momento específico para decirle al otro, mira, y siempre hay una regla para la comunicación muy básica que no la dan en 20 mil clases, pero se nos olvida al momento de meterle pasión al asunto, es empezar por uno, platica, sabes que la he regado en esto, pero también quisiera esto de ti, pero sí parte esta comunicación de un mito muy grande, la relación de pareja se construye sola, la relación de amor, amistad, se construye sola, y no se construye sola, se construye a través del camino que se va recorriendo, y ahí es donde se fortalece, las grandes amistades son las que han vivido situaciones muy difíciles en las que se han acompañado, las grandes relaciones de pareja, no necesita uno salir una foto en Facebook, sino en las grandes relaciones que están profundamente arraigadas son personas que han pasado a través del tiempo por situaciones difíciles y se siguen acompañando. Ahora, fíjate, hoy el diario Vanguardia trae una nota que se me hizo bien interesante, disminuye un 22% matrimonios en Coahuila, es decir, los chavos ahora, ya le piensan, muchas veces para casarse, el número de matrimonios en Coahuila disminuyó en el 2006 con respecto al año anterior, de acuerdo con las estadísticas, en 2016 se celebraron 12.955 matrimonios entre parejas heterosexuales, mientras que en el 2015 se registraron 16.663, es decir, de un año a otro hubo una diferencia de 3.708 enlaces conyugales, 22% menos. De acuerdo con la dependencia, el municipio que celebró más cantidad de matrimonios fue Saltillo, con 3.868, luego Torreón con 2.087 y Monclova con 1.044. Le estamos dando la vuelta, o le están dando a estas nuevas generaciones la vuelta al compromiso, o están viendo que no funciona y entonces no se quieren meter en algo que no funciona, este, que en un juicio muy drástico y muy generalizado, por supuesto, o este, están esperando un mejor momento, o están más libres, con menos ataduras, con más con más capacidad como decir, bueno, me voy y vivo con el novio y no pasa absolutamente nada, por ejemplo. Es que tienes más información, los chavos de ahora tienen más información y tienen más formas, lo decíamos al principio, tienen más formas, no nada más la heterosexual de vivir la situación amorosa. El problema viene cuando tienes demasiada información y tu expectativa casi es como una pieza. O sea, los chavos ahora dicen, es que yo tengo esta ropa de cabezas, vamos a pasar un lego y le falta una pieza, entonces yo quiero que la pareja que me voy a encontrar embone perfectamente en ese lego. No es así el amor, o sea, se ha vuelto tan mecánico, tan de expectativa, que en realidad lo que decimos nosotros, estoy esperando que llegue la persona perfecta a mi vida, y no se hace un trabajo personal. Si tú no tienes un trabajo personal hacia ti mismo, obviamente, no vamos a saber qué necesitamos, qué nos duele, qué carecemos, y qué podemos ofrecer. Los chavos de ahora batallan mucho para, para, ¿qué te ofrezco? Te ofrezco placer, te ofrezco diversión, te ofrezco que vas a estar bien conmigo. No, ¿y dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el compromiso? Entonces... Es una relación hedonista, ciento por ciento. Sí, claro, claro, eso es, bueno, nunca lo he podido pronunciar bien. Los milenians ahora entran en esta, en esta etapa de lo queremos todo, lo queremos rápido, ¿no? Exacto. Y esta cultura light, ¿no? Todo es light, hasta las relaciones. Entonces, vámonos a vivir juntos, digo, no estoy... Y todo el resto son unos intensos. Exactamente, exactamente. De hecho, el intenso, el comprometido, hoy se define como intenso. Sí, nada más que decimos, bueno, dicen muchos chavos, no, no, Toño, intenso es otra cosa, intenso es exagerado. Sí, pero ¿dónde está la línea entre compromiso e intenso? Porque en realidad lo que buscamos es, si no te conoces a ti, pues no te quieres. Si no conoces al otro, no te quieres. Nada, nadie conoce, nadie ama lo que no conoce. Ya estamos hablando del amor, pero luego tendríamos que trasladarnos a la amistad. Sí. Me parece que son tiempos donde me convienes, te hago amigo. Sí. No me convienes, te hago a un lado. Sí. Sí, esto lo ves, por ejemplo, en secundarias y preparatorias, ahora que estaban hablando de la educación, los chavos buscan identidad, y más que identidad, buscan pertenencia. Y a lo mejor yo puedo ser una persona que no soy, con el afán de pertenecer. Exacto. Y se pierde esa capacidad, porque al final de cuentas llegas, imagínate el chavo de prepa que terminó siendo quien no era, pues se va a enamorar de alguien de quien no es, pensando también en una persona que tampoco es el mismo. Entonces tenemos unas relaciones de papel, tenemos relaciones con poco compromiso, y luego los chavos piensan que la tolerancia es algo como extraterrestre, ¿no? O sea, es que tienes que tolerar, ¿cómo lo voy a tolerar? Esto nomás es para mí. No, el amor no es placer, es una parte del amor. Hemos perdido mucho la capacidad de empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos de los otros. Sí. De esta manera, este, hacer una relación sólida, pero bueno, hay, hay tantas cosas que hablar en torno al amor y la amistad, lo cierto es que nunca viene mal un chocolate. No, no, para nada. Para nada. Muchísimas gracias, Toño, por estar con nosotros, nos dejas un punto de contacto. Sí, cómo no, me voy a dejar el del Twitter, que es la hora más fácil, es arroba neuromiranda, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Toño. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias.